Ozuna se molesta con el Alfa por la supuesta compra del Bugatti y le tira en directa a Tali Goya. Hace unas horas el famoso cantante Ozuna realizó un live donde se desahoga con todos sus fanáticos y pide que los dejen disfrutar su momento con el lanzamiento del álbum Los Dioses junto a Nel AA porque según este algunas personas del género los quieren ver jodidos. A continuación verán el en vivo completo. De la industria. Los molestos siempre son de la industria. No sé por qué razón los molestos son de la industria. No se la gozan, no se la viven. Están molestos porque el nombre, porque nosotros, porque aquello, porque hicieron, no hicieron. Hay mucha gente que están bien molestas, bien molestas con nosotros sin ninguna razón. Están molestos por el nombre, están molestos por el junte, están molestos por muchas cosas pero... Mira, como les estaba diciendo. Están molestos con nosotros, por el junte, por el no sé, por el brillo. No entiendo por qué están molestos. No quería hablar de ese tema. Yo sé que este tema me vas a regañar, chico, pero... Hay mucha gente que están molestas por el junte de los dioses. Es más, no voy a llamarle así porque se escojonan más. Por el junte de Anuel y Ozuna. De Ozuna y Anuel. No se molesten. Tan rico que es gozar, les estaba diciendo. Tan bonito que es gozar, tan rico que es disfrutarse la música, chico. No sigan jodiendo más. Ya, que si el otro, que si aquel, que si me gusta, si te gusta, eso es problema tuyo. Si no te gusta también. No te encojones, chico, con los demás. Porque yo estoy bien. Yo estoy tranquilo. Yo estoy chilling. La pasamos rico, la pasamos gufiado, la pasamos bonito, cool. Como tú le quieras poner. Pero tú estás encojonado, estás jodido, estás pelado. ¿Sabes lo que te quiero hacer entender? Saludo a J. Willer, J. Willer, J. Willer, J. Willer, J. Willer. Dime, J. J, chico. J, no quiero cacho, mano. Contramano, tú sabes. Este la ha ido, contramano. Yo no quería decir nada de eso, pero... Hay mucha gente que están encojonados. Primero que nada, los que están encojonados son gente que... No, que nosotros fuimos los productores, los que hicimos, los que hicimos el género. Mira, cabrón. Mira, cabrón. Vamos a ponerte claro de una. Eso fue en aquellos tiempos, chicos. Estamos en el 2021. El respeto a los que hicieron el género de verdad. Ari Yankee, Wisin Yandel, Don Omar, Ozuna, Don Osuna, Don Omar, Wisin Yandel, Yankee. Esa gente, yo no, yo soy nuevo. Perdónenme, me comparé con esa gente y no me puedo comparar. Hay muchos viejos cabecés que están, que nosotros hicimos, que nosotros que producimos. Respeto a Playero, respeto a Dino y a toda esa gente. A Dickey, a Gacho, ¿a qué te digo? A Nelson, a los que de verdad, de verdad contribuyeron musicalmente. No estén hablando de que si contribuimos por una reunión en Nueva York, que hicimos una reunión con aquel. ¿Reunión de qué puñeta, chicos? Estoy bien encojonado con eso. Porque es que no sean haters, disfrútense de la música. Nosotros, yo, Anuel y yo, gozamos de la música de todos ustedes, de todo el género. Nosotros gozamos también, nos gusta. Esto es un gusto, esto es para todo el mundo. Este es un bizcocho bien gigante, chicos. Aquí todo el mundo tiene, no sean tan mamones. Siempre están mamando, no, que aquello, que lo otro. Y nos ven de frente y les da pánico. Cállense en la boca. De frente, achos uno, el mejor, no sean tan mamones. Sean reales. Ustedes en las redes te pasan hablando miel de mí. Si en las redes te pasan hablando miel de mí, de frente, no me hable, no me salude. No me busque una foto, no me busque un tema, no busque un feature, y no busque nada conmigo. Yo estoy apagado, yo estoy jodido, como tú dices. Ya, no me busquen, chicos. Anuel y yo, estamos endiosados, chicos. Y endiosados de buena fe, endiosados con Dios, dándole gracias a Dios por las bendiciones. No es que nos creemos dioses. Mira, 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 mira lo que yo les quiero decir. Mira, ¿cuál es el letrero que ustedes están viendo ahí? De los dioses, chicos, estamos endiosados. Ustedes no tienen chacho, chicos, por favor, ya va a dejarle a eso. Ya va a dejarle esa mierda. No, que aquello, que lo otro. Nosotros, nosotros escuchamos la música de todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Al género dominicano también, químico. Saludos, mi brother, que está ahí conectado. Ya que te conectaste, el brother, a todo el género dominicano. Lo más que funcione en la unión, las colaboraciones, dejen esa mierda de quien tiene más chavos, el otro tiene menos, aquel tiene más. Hay una depresión por el que es el número uno en Spotify, el que es el número uno en Apple, el que el número... Olvidesen de esa mierda. Cuando Michael Jackson hacía canciones. Cuando Michael Jackson estaba solo, no existía ninguna de eso. Michael Jackson hacía música por amor desde que era un niño. Prince, todos los que hacían música, todos los músicos de los 70, de los 80, hacían música por amor. O Héctor Labo tenía una competencia con Frankie Ruiz, de quien era el número uno en Spotify. Maldita hacía la madre. Dejen esa mierda, ya. Nunca había hablado así en las redes sociales, nunca me había expresado así. Si lo toman a bien, lo toman a bien, pero ya me tienen encojonado. Yo tengo lo fucking mío, ya. Y lo logré gracias a todos mis fanáticos, gracias a muchas cosas. No fue que aquel dio, que el otro hizo, esto se hizo desde cero. Esto se hizo desde que no había un peso, desde que no había nada. Y siempre se pasan hablando una mierda, si hablan una mierda, desde allá. Dejen eso, no que estén comparando, disfruten. Una temporada sale uno, aquí nadie está en pisar a nadie. El que esté en pisar a otro está bien guayado. Significa que carece de muchas cosas, de dinero, de fama. Aquí nadie está en pisar a nadie. Esto se está haciendo con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto a todos los fanáticos. No solamente los dioses. Todo, todo lo que nosotros hacemos, el año, el año, las colaboraciones, desde los tiempos de antes. Respetamos todas las generaciones, los nuevos, los viejos, se las damos. No se encojonen. Ahora, a todos los que están mordidos, a todos los lambones, a todos los que se pasan mamando. Que una cosa es mamar de frente y otras cosas cuando están por allá dicen que no, que nosotros somos de frente. Dejen esa, están buscando featuring temas, están buscando jodienda, no estén hablando mierda en todos los estudios. No, que aquellos, que saquen el nombre de su boca. La música que hace Anuel Osuna es para los fanáticos. No, que hay artistas que les gustan al género nada más. Hay muchos artistas estrellas que les gustan al género nada más. Háblame del público. Saludos a mi gente de Latinoamérica, de Asia, del mundo entero. El que tenga dudas de eso, busque, 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 busquen gobol. Quienes son cada artista y lo que asando. Hay momentos, un artista al otro, un artista al otro, un artista al otro. Eso está desde los 90. El tiempo que fue Franky Ruiz, el que no se cuide, no va a llegar a viejo. El que no haga las cosas bien, no llega a viejo. De eso se trata. Vamos a lograr muchas cosas, pero el que no la mantenga, no la mantiene. Y ya, a todos esos lambones, dejen de estar hablando mierda, que salieron los dioses. ¡Los dioses! ¡Los dioses! Gracias a Dios. A eso nos referimos. Levántate endiosado, pero es darle gracias a Dios, porque estamos vivos, tenemos vida. Olvídate de estar pendiente a los demás, chicos. Olvídate del Instagram. Si aquella se hizo las tetas. Si yo me hice los dientes. Olvídate de eso. Nosotros somos feos todos. Dice Cristian Casablanca. Eso, chicos. Da, que al otro tiene. Que Osuna compró. Que eso, olvídate de eso, chicos. Que Anuel compró un Bugatti. Cabrón, ¿qué carajo te importa? Tú no te lo puedes comprar, ¿verdad? Pues no se ha presentado. Que el otro compró un Bugatti. Que el otro fue, deja esa mierda. Deja. Eso. Eso. A no se compró un Bugatti. Gastó cuánto fue? Como dos puntitos y pico. Mira, olvídate. Se lo está disfrutando. Lo tiene de tercer. Lo usa todos los días, cabrón. Todos los días. Para eso es el Bugatti. No para estar para el que va. Y para yo mirarlo como un pendejo. Mira, el Bugatti. Cabrón, para darle a 170 millas todos los días. Todos los días. Todos los días. Y lo que hay en los dioses. El que no le guste lo que hay en los dioses. Lo que hay en los dioses. Pero ya. ¿Qué carajo tú quieres que yo haga? Que me ponga triste. No me voy a poner triste, cabrón. No. Hacer dinero para que mantengan su familia. Dejen de estar comprando vuelos en jets privados. Dejen de estar gastándose 50 mil, 100 mil pesos que no tienen. Porque aquel fue para jets privados. El día que tenga que irme por América, me voy por América.